a ver vamos a buscar lo sacó verdad si 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 ya va a entrar ya va a entrar tanto nada cuesta tanto metan a late a locura craft no mames locura craft bro locura craft es lo que va a venir ahora rocio vas a ver es lo nuevo rocio es lo que la va a romper cuando termine de desafío vas a flipar oh my god locura craft ahora cuando te matan hay una risa más así como de locura es la risa del death pero saturada y conforme va pasando más la serie como que empiezas a ver alucinaciones así en el minecraft te pones más y más alucinados y ocupas crear para sobrevivir así en el server ya voy a estar diciendo pura mamá este se trata este se trata de tirar espérate mamá no te voy a tirar hay que pegarle a los otros cerdos para atacarlos ay ay pendejo y bola de culeros a ver si te gusta boliviano pendejo pinches mierdas a traición culeros a traición pégale 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 tómalo tómalo pégale 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 pég